Música Es para que combine con las fotos, vámonos Música Si te pudiera mentir, me diría que a ti Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz con este mismo viento, que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder, un minuto más Aquí sin poder entender, porque tú no estás Música Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Música Caminar en sentido contrario, a lo que siento Música A veces creo hoy, que me necesitas Música Y alguna que otra vez, siento tu mirada Música Música He hecho unos cambios de mi, pensando si te gustara Música Música Que imposible es dejar y dejar de amar Música No existe fórmula, para olvidarte Música Eres mi música, y mi mejor canción Música Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Música Música Que es de que imploro y regreses a mi Música Música Ya se acaban las fotos Música 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 No existe fórmula, para olvidarte Música Música Eres mi música, y mi mejor canción Música 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 Ahí quedó algo del señor Marco Antonio Solís Un aplauso bonito que se escuche Para Ángel